Tienen familias por separado, Gretel Valdés y Patricio Borghetti, mantienen una excelente relación, pero acaso llegar a este punto fue complicado? Hace unos días, Gretel Valdés publicó en sus redes sociales unas imágenes donde se muestra la excelente relación que lleva con su ex, Patricio Borghetti, y su pareja, Odalis Ramírez. Todos se reunieron para festejar el Día de la Familia y conocer a Rocco, el nuevo integrante. Ante esto, el conductor reveló cómo fue llegar a esta convivencia sana y pacífica. Es un trabajo, no es fácil. Ahora, ser ejemplo es una responsabilidad muy grande y nosotros no perseguimos eso, pero como seres humanos que amamos nuestra familia y que creemos en lo que significa la familia, si esto inspira a otras personas y les llega y pueden darse cuenta que sí es posible, porque no es magia, lo hemos trabajado. Ha sido un proceso, ha sido difícil al principio, todas las relaciones que terminan es muy difícil, pero cuando logras entender que lo más importante son los hijos y anteponer la felicidad de ellos y el bienestar de ellos a tu ego, a tu enojo o a tu frustración, se puede, sí es posible. Por su parte, Odalis confesó si en algún momento llegó a sentir celos de ver a la actriz junto a Borchetti. Ambos tienen un hijo, Santino, de 10 años de edad. Siempre ha sido una mujer que históricamente, incluso antes de salir con Patricio, la verdad, la he admirado muchísimo, lleva una carrera intachable, se me hace una de las mejores actrices de telenovela que hay y la verdad es que también a Santino lo amo y lo adoro y Santino es mitad Gretel, mitad Pato, ¿no? Entonces, siempre ha habido, como te digo, mucho respeto, mucha gratitud, mucho amor, mucho cariño y, bueno, cuando llegó el momento lo compartimos en redes porque, pues, la verdad es que todos, tanto la familia de ella como la nuestra siempre compartimos con el público, pues, lo que nos sucede y tal. Ay, qué bonito, ¿no? Y, finalmente, el que tengan un hijo de una anterior pareja, finalmente, si amas al papá, vas a amar al hijo o vas a amar a la hija. Viene, es un paquete. Mira qué bonito. A mí me tocó ver a Mona con el hijo de Fer, de Fer Olvera, que yo dije, como Mona se nos había ido a vivir a Miami, dije, se embarazó. Creiste que era mi hijo. Sí, claro, no te pregunté. No nos dijo a nadie, traía a su bebé. O sea, por el cariño, el cuidado con el cual tratabas al bebé. Y la mamá, la mamá, digo, me quiere mucho, me quería mucho y por eso también hay una muy buena relación. Y el niño está de por medio, ¿me entiendes? Porque tú eres muy buena, mi amor. Sí. Oye, Dalis, déjenme decirles, después de dos semanas de haber tenido a Rocco, a su bebé, una belleza. Haz de cuenta que terminó otra vez como modelo, preciosa, ¿eh? Le mandamos todos nuestros saludos. A ver, Mish, pero tú eres una pareja y esa pareja tiene un hijo o una hija, ¿no vas a querer? Ay, no, totalmente, porque también me pongo en los zapatos. Si yo todavía tuviera un hijo o una hija, yo quiero que quieran a mis hijos totalmente. Entonces, yo trataría muy bien a los hijos de mi pareja. Exacto. O sea, si te quieres llevar bien con alguien, trata bien a sus hijos. Claro. Eso. O sea, el respeto a los hijos es básico en la vida. Exacto. No meterse ni cómo los educan, o sea, el respeto y el cariño. Si tú te quieres llevar bien con alguien, trata bien a sus hijos. Exactamente, es una buena estrategia. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.